Médico y así todos los que estén interesados puedan llegar y pues también no sólo conocernos vía el internet sino que también físicamente podamos compartir exclusivamente tres días o dos días y medio realmente lo que va a ser este retiro por el mes de finales de octubre entonces el día de hoy vamos a realizar una meditación vamos a pedir que nos apaguen la luz por favor y los que nos están viendo por internet hay apagar la música de abajo porque pusimos aquí música o bueno vamos a apagar la música de aquí arriba mejor, dejamos la de abajo bueno si no escuchan la música pueden en sus casas ponerse una música relajante tranquila y al mismo tiempo seguir la práctica que podamos hacer aquí todos juntos cerramos nuestros ojos buscamos una postura cómoda donde relajarnos sintiendo que nos aislamos por unos momentos del mundo de los problemas del cotidiano vivir de esa inercia que muchas veces nos trae y nos lleva acumulando sin darnos cuenta estrés cansancio incluso a través también de la hiperactividad los nervios nos volvemos más irascibles irritables eso todo eso que en el día en muchas ocasiones ni cuenta nos damos vamos a relajar quitar ese peso que como cargas invisibles va uno acumulando presionándose y no nos damos a veces ese espacio tiempo para relajarnos inhalamos por la nariz uno exhalamos por la boca dos uno dos uno 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 dos 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 uno cada uno va tomando su ritmo su respiración a la como sienta vamos a relajar el cuerpo físico desde los pies a la cabeza imaginando que una energía asciende nos rodea y asciende desde los pies hasta llegar a la cabeza al rostro exhalamos exhalamos por la boca profundamente cada uno a su ritmo por la nariz exhalamos por la boca se relajan las piernas las caderas sentamos como la energía asciende por nuestra columna relajando la columna esta columna hasta los hombros se relajan se extiende la energía por nuestros brazos relajándose los brazos completamente las manos hasta llegar al cuello relajando todo el cuello el rostro toda la cabeza queda quedamos invadidos por esta energía y nuestro cuerpo físico queda relajado bajamos ese nivel del destrés de tensión haciendo conciencia del cuerpo y a través de la respiración cada vez que exhalamos eliminamos de nosotros las cargas negativas las tensiones del cuerpo del cuerpo desnuda del cuerpo y se desnuda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasemos a relajar las emociones, el plexo solar, la parte del estómago, donde las impresiones, emociones, sentimientos, se acumulan a veces por días, semanas, meses, años, acumulamos resentimientos, resentimientos, y es como un apretón que incluso pudiera traducirse como cuando se dice que tenemos mala digestión, cuando comemos todo nos cae mal, porque emocionalmente estamos comprimidos, estamos identificados con tal o cual problema emotivo, sentimental, disolvamos de este centro las malas impresiones, pronunciamos el mantra U. 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 Amén. 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 Sentamos como ya estas emociones se apaciguan. Se relaja también el centro emocional. Lo importante no es lograr o no lograr, sino simplemente dejarnos llevar, no preocuparnos. Las preocupaciones, el estrés, ahora no deben existir. Dejémonos llevar, transportémonos al lugar donde nos sintamos más felices. Imaginemos aquello que nos haga sentir mayor paz. Cada uno vuele con la imaginación. Siéntase en paz. El cuerpo ya no es un obstáculo. Las emociones ya se relajaron, estamos tranquilos. Y finalmente dejemos la mente tranquila. La mente, pensamientos, ideas, recuerdos, conceptos, juicios, prejuicios. Digamos, mente, relájate. Te ordeno que estés tranquila. Ahora no es momento de tus preocupaciones. Meditar profundamente. Meditar profundamente. Serenarnos. Interiorizarnos cada vez más. Cada vez más. Mantra Bú, pronunciado al mismo tiempo que dejamos, los pensamientos se disuelvan. Bú. Vum 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 Amén. 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 Seguimos pronunciando este mantra en silencio, quietando la mente, profundizándonos hacia nuestro interior cada vez más. Amén. 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 En paz, serenos, relajados completamente. Invocamos al fuego interior, al fuego de nuestra Madre Divina, ese fuego interior que cura, que sana de nuestras heridas, dolencias, dolores. No solo lo físico, sino lo psicológico. De aquello que más nos cuesta cambiar, de aquello que ni siquiera llegamos a ver. Nuestra Madre Divina Ramio Isis, la Madre Natura, la Madre Noche, la Madre Vida. La Madre de las estrellas del cielo radiante. La Madre Muerte, la que nos acompaña al final de nuestros días. Y la Madre Vida, la que nos renace cuando venimos a este mundo. Todas esas maravillosas manifestaciones, están resumidas en el fuego, en el foat. Que todo lo sustenta. El fuego renueva, el fuego devora. Necesitamos ser devorados, consumidos por el fuego, para renacer como el ave fénix, de entre nuestras propias cenizas. Cada uno, en su particularidad, meditemos, reflexionemos, en qué necesitamos morir. Qué de nosotros necesitamos sacrificar, qué perjudica, qué no nos deja encontrar la felicidad. La felicidad es ausencia justamente de paz, es ausencia de amor, es ausencia del ser. Porque vivimos atrapados, enseguicidos por el egoísmo, nuestros deseos, pasiones, ambiciones, que vuelven inválida la conciencia. Meditemos unos minutos sobre aquello, que con mayor urgencia, necesitamos trabajar. Sobre aquel defecto que vemos, que más nos perjudica. Sería triste, lamentable, si es que ni siquiera podemos ver nada que realmente esté siendo necesario cambiar de nosotros. Acusaría demasiada inconsciencia. Hay algo, siempre hay algo, que se necesita trabajar cada día, de momento en momento. Meditemos. 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 Gracias por ver el video. 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 El deseo alimenta al ego. Y el caifás interior, la mala voluntad, simplemente lo alimenta. Y el caifás interior, la mala voluntad, la mala voluntad, la mala voluntad. Si reflexionamos sobre estos tres aspectos, sobre el alimento del ego mismo, podríamos llegar a comprender el terrible engaño. Poder de esa manera suplicar a nuestra madre divina, que nos ayude a desintegrar ese defecto. Pasemos a la comprensión. Simplemente meditando en estos tres aspectos que acabamos de mencionar. El deseo, el deseo, la mente y la justificación, como justificamos al ego. Y la mala voluntad, la mala voluntad, la mala voluntad, es decir, la facilidad con que dejamos que actúe en nosotros esos impulsos egoicos. En contra de la conciencia, en contra del ser. La mala voluntad, la mala voluntad, es decir, 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 Aplausos Suplicamos, Madre mía, Virgencita mía, Serpiente alada de Luz, Luz Divina Ayúdame a comprender el engaño, la mentira, la acción equivocada de este oso y de este defecto que estoy meditando Me cuesta reconocer, mi orgullo no me deja, demasiado a veces amor propio Miedo a sentirme nada Miedo porque nunca te he buscado, Madre mía Me siento huérfano, huérfano no por tu falta sino porque me alejé de ti Oh Madre mía, ayúdame a regresar, a encontrar mi camino A encontrar a donde pertenezco, mi verdadera familia, mi verdadero hogar Eres tú Eres tú Y es el defecto llevado ante el banquillo de los acusados Donde ante la ley juzgado Juzgado y condenado En donde nuestra misma Madre Divina intercede por nosotros A pesar de los pesares Ella está con nosotros El ego es condenado, llevado ante el patíbulo, ante el lugar de muerte Con una espada de fuego nuestra Madre Divina Como una juana de arco blande la espada y desintegra el defecto No sin antes pedir intensamente con profundo dolor en nuestro corazón perdón por el error cometido Por la falta, por la falta de voluntad ante los deseos Por la falta de templanza ante la mente y sus engaños Ante la falta de voluntad Y suplicamos Sea disuelto, desintegrado Y sucede Digo Digo Desunder Un mantra muy crin, pedimos la muerte del defecto. Crin, 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 crin. Crin, crin. 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 que hubiéramos perdido la dura tarea nos queda por delante no volver a cometer el mismo error cada día es una lucha un nuevo amanecer una nueva oportunidad no decaigamos en esta lucha la guerra no se gana en un día tendremos que pasar muchas pequeñas batallas quizás no todas las ganemos pero lo importante es ganar la batalla final la del diario vivir día a día momento a momento el pasado ya fue el futuro será lo que nos importa es el ahora, el presente aquí y ahora ya está ya está ya está y ya está ya está ya está nos sentamos como una gran luz nos rodea nos llena de alegría nos acuerza en nuestro corazón ánimo a seguir adelante con estos propósitos no decaer no derrotarse podemos dar gracias infinitas a nuestra madre y herida gracias a todo el corazón podamos seguir en esta dura batalla donde no hay descanso no hay tregua que así sea que así sea que así sea vamos nuevamente revisando nuestro cuerpo físico sin perder el estado interior podemos abrir los ojos vamos a prender la luz no quisiera seguir ¿verdad? de largo la práctica bueno pues hay que seguir en ese estado interior de tranquilidad de paz y bueno para eso luego también uno en su casa puede pues no conformarse de venir o estar escuchando las conferencias por internet uno mismo antes de irse a dormir hacer su práctica su relajación y bueno esperamos que volvemos a hablar del retiro de octubre que tendremos dedicados todo el día ahí si les vamos a pedir que no nadie lleve ni o tengan apagados celulares y todo lo demás para que nos dediquemos nos olvidemos del mundo por tres días y estemos dedicados de verdad a un trabajo espiritual si uno dedica casi los 365 días del año al mundo la materia pues creo que sería justo ¿no? dedicarse unos días solo al alma ¿no? si alguien quiere comentar algo o en internet si alguien quiere decir algo si alguien quiere estar esa prevenida o no si alguien quiere comentar el servicio de los días de transcargar la paciencia y el paciencia que usted es bueno creo que todos los días son buenos para la paciencia pero no sé si es un buen día pues qué bueno en paciencia pues seréis vuestras almas ¿no? así decía al Cristo exacto bueno pues nada más nuevamente agradecerles a todos también a los que nos siguen por internet esperarles el próximo día martes con otra conferencia y en la página ahí tienen nuestro teléfono nuestro mail y cuando podamos tengamos un poquito de tiempo también ya terminar de poner la información ¿no? y bueno sí sería importante que los que estén interesados nos lo hagan saber para organizar y poderles hacer un espacio también ¿no? ¿por qué no se llena la cabaña? sí en la cuestión de las cabañas porque son no es como un hotel que uno reserva habitaciones sino las cabañas son habitaciones que hay que llenar y si no se llenan la cabaña cuesta igual una habitación o dos llenas cuesta lo mismo ¿no? entonces para que también eso luego lo haremos saber más a detalle bueno pues sería todo gracias muy buenas noches gracias